La tercera balanza decía, tercera balanza. Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor porque tú llevas también sabor a mí. Si negaran mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevará. Sabor a mí.